Es que ya parece que se leyó el manual de instrucciones para manejar a los hombres y no lo comparte, que es lo peor. No, no, chica. Ese manual me lo tienes que prestar. Yo sí lo comparto, yo sí lo comparto. Mira, yo te lo voy a explicar. Ese manual me lo dio la vida, mi amor. ¿La vida? En serio, mi mamá se murió y yo me quedé con mi hermano y con mi papá solita y me tuve que encargar de ellos. Y un día descubrí que los hombres son facilísimos. Te lo prometo, es impresionante, son facilísimos. Son tal cual como uno los ve. Sin misterios, sin cosas extrañas. No, no, nosotros somos las que lo complicamos. Y encima, les inventamos unas personalidades que ellos no tienen. Te lo prometo. Que no tienen, no es demasiado bueno. Ellos no tienen. En serio, mira, hazme caso. Cré, créle todo lo que te diga. Porque ella tiene un matrimonio perfecto. Bueno, único, eso no existe en ninguna parte. No, no, no. Ella tiene ese hombre comiendo así, en la mano, aquí, en la mano. Mira, amarrado. Amarradito no. No, no, consentido. Eso sí.